Música 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 Parece que el gobierno o el régimen español se ha convertido en una tierra hostil para sus propios habitantes Yo creo que el capitalismo es hostil por naturaleza al ser humano Primero que todo queremos presentar al alcalde de Marina Leda, es un honor para nosotros que un bastión de resistencia de dignidad que ha levantado las voces después de los oprimidos en España se encuentre en un programa como Zurda Conducta Queríamos empezar con este video porque obviamente hay desplegado en lo que llama el presidente Nicolás Maduro el eje Madrid-Bogotá Miami, en una andanada en contra de Venezuela en donde supuestamente se están violando los derechos humanos pero pareciera que no se están mirando al interno Bienvenido Sánchez Gordillo Muchas gracias a vosotros por ofrecer la oportunidad de hablar y de hablar claro y directo de lo que realmente está sucediendo en ese país que se llama España o en Europa o lo que sucede en el territorio donde yo vivo que es Andalucía pero desde luego yo pienso como tú decías al principio que la hostilidad la marca Madrid la marcan desde Miami la marcan desde la Casa Blanca la marcan desde el Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial la marcan desde la OTAN la marcan desde el instrumento de represión violencia que es el capitalismo yo creo que el capitalismo es la forma más sofisticada de terrorismo y yo creo que el imperialismo es el mayor ladrón de soberanía de los pueblos si no se pregunto por qué yo no soy libre por qué yo no soy soberano como persona, como país pregúntele al imperialismo porque yo creo que el imperialismo es quien más crímenes tiene sobre el pueblo por tanto yo creo que el imperialismo y terrorismo ese debe ser el nombre yo creo que todo lo demás incluso el terrorismo más teóricamente feroz es un aprendiz de terroristas frente al presidente de los Estados Unidos llámese Obama aunque tenga premios en nombre de la PAN llámese Reagan en otro momento determinado llámese demócrata llámese republicano porque al final los dos son defensores del capitalismo y los dos defienden los intereses de las grandes multinacionales y los dos para ganar dinero para que esas multinacionales sigan robando y esquirmando inviertan América Latina un dólar se lleven cinco necesitan de la violencia de la opresión de la guerra o del crimen ¿por qué han venezolanizado los políticos españoles su discurso? ¿por qué amenazan? ¿por qué dicen que es Venezuela? ¿por qué tiene que venir un Felipe González a darnos cátedras y asumir supuestamente la defensa de un Leopoldo López o de un Antonio Ledesma? ¿por qué sale Felipe González de las catacumbas de la política a supuestamente a venirnos a impartir clases de democracia? hay que tener muy poca vergüenza política para hacer eso entre otras cosas porque Felipe González después de ser presidente de gobierno está de alguna manera siendo asesor de una gran multinacional ¿qué se llama? que se llama Gas Natural y gana después del porque los presidentes de gobierno tienen un sueldo vitalicio como presidente además de eso gana un complemento incluso más importante de dinero que ganaba como presidente por tanto ahí se cumple la la puerta que gira y que gira desde estar de presidente de los Estados Unidos por ejemplo ¿cuántos presidentes de los Estados Unidos están desocupando o son al mismo tiempo presidentes o están siendo asesorados a distintas maneras de multinacionales y aquí este presidente está también este expresidente está asesorando y cobrando por ello a una multinacional pero Felipe González es Cileza que fue corrupción y es Rumaza que fue corrupción y él creó el GAL que es una forma de terrorismo de Estado frente a la desocupación de la independencia del País Vasco frente a ETA y bueno pues cometieron crímenes que se han reconocido crímenes donde estaba Amedo que era un un lugarteniente policial donde estaba el ministro del interior entonces también que se comprobó que había participado en la creación del GAL por tanto Felipe González crea el terrorismo de Estado en España pero además fue el primero que provocó las privatizaciones el que empresas que eran estatales pasaron a ser privadas y como ahí se engancharon pues los familiares los amigos los conocidos de este señor presidente que yo creo que tuvo el honor entre comillas de ser el presidente más neoliberal y más destructor han salido del país y todos esos periódicos que se la pasan constantemente atacando a Venezuela a denunciar esa realidad ¿no? ¿cómo? que habría en ese entonces el país un periódico que constantemente se la pasa atacando a Venezuela habría denunciado esa realidad del GAL por ejemplo ah claro yo creo que el tema del GAL si salió en un periódico que se llama El Mundo primero lo negaron pero después tuvieron que reconocerlo y después había sentencia firme de ese terrorismo de Estado hay libertad en España para el ejercicio por ejemplo el ministro el director general de policía en el que estaba implicada pues toda toda la trama desde el ministro del interior hasta lo que se llama las partes más profundas del Estado las cloacas del Estado desde las cloacas del Estado hasta el ministro del interior José Barrio Nuevo que era entonces el ministro del interior los que de alguna manera con con altos dirigentes militares los que provocaron ese terrorismo miserable que no que no que no respetó los derechos humanos porque se mataron gente que no tenía nada que ver el GAL mató gente que no tenía nada que ver incluso gente que era no violenta activa por tanto bueno yo creo que libertad plena en ninguna parte del mundo en el ejercicio por ejemplo democrático derecho a voto a participación electoral también libertad en materia de comunicación de acceso a la información ¿existe esto en España? mira yo pienso que lo mismo que hay terratenientes el que tiene la tierra aguatenientes los que tienen el agua hay prensatenientes los que tienen la prensa la prensa no es libre dicen bueno en este país hay libertad de expresión yo digo mejor libertad de posesión de los medios de comunicación y los medios de comunicación obedecen al amo que paga y por tanto defienden unos intereses de clase difunden valores de clase mienten cuanto haya que mentir porque la burguesía es la clase social más embustera que aparezca la historia de la humanidad el gran triunfo de la burguesía es el haber controlado los grandes medios de comunicación sobre todo las grandes cadenas de televisión por tanto a mí que no me digan lo de la libertad de expresión porque nosotros en nuestras carnes hemos sufrido como nos criminalizan como nos endemonizan como nos llaman terroristas y como después de por ejemplo nosotros tuvimos la osadía de cambiar el nombre de las calles el nombre de las calles después del franquismo y después de llegar a la democracia el nombre de las calles eran todos de generales de asesinos confeso y nosotros tuvimos la osadía de cambiar el nombre de las calles fuimos por asambleas de barrio y en esas asambleas de barrio pues la gente ponía a Salvador Allende o Ernesto Che Guevara o la ministra de la libertad o Pablo Neruda etcétera entonces aquello una campaña de la ABC de Sevilla y de los medios de comunicación llevaron a que un tío de extrema derecha atentara contra mi vida con una pistola en pleno siglo XXI ¿no? entonces los medios de comunicación muchas veces son medios que facilitan la agresión ya en sí en sí mismos muchas veces son agresión pero facilitan la agresión mira un detalle cuando se quiere invadir a un país primero se criminaliza ese país se criminaliza el presidente de ese país y luego cuando la agresión pública está admitiendo ya porque te han dicho por 18 canales que ese señor es maligno que es la encarnación del demonio se justifica que después vengan las invasiones vengan las guerras injustificadas totalmente y te puedan asesinar por la calle cualquiera cualquier pendejo como usted decía te puede asesinar y además le hagan palma porque ha sido un patriota esa es la fórmula que tiene que ver un poco con esa parte de las libertades democráticas y todo esto pongo que me hables de primero de la participación la correlación de fuerzas dentro lo que es la izquierda en España y lo que dicen ser demócratas y si existe la posibilidad por ejemplo ese video que vimos cuando empezamos esta parte del programa eso se le ha difundido a los medios de comunicación en España esa represión como golpeaban ese joven allí o sea cuando atentan contra las libertades democráticas en este caso en Venezuela tenemos una oposición un partido que se llama Primero Justicia vinculado a Telefónica que es una compañía de España tenemos un alcalde en este municipio que es Carlos Ocariz de Descendencia Española y vinculado precisamente a ese grupo a Telefónica existe esa participación de los movimientos sociales dentro de los medios de comunicación de personas que piensen adversamente a lo que es el gobierno español existe la posibilidad de ustedes participar allí un poco de eso bueno son muy listos y ellos actúan según las circunstancias del territorio que te muevan en las distintas partes o países de este planeta actúan de una manera entonces por ejemplo se da la paradoja en España que existe un canal de televisión que se llama Antena 3 que es el que ha hecho el programa famoso aquí de Tierra Hostil que representa y lleva su tertulia normalmente gente de derecha en la voz de la derecha pero el mismo amo de ese canal de televisión es amo de un canal de televisión como la Cesta que aparentemente lleva gente de izquierda que aparentemente es democrática que aparentemente defiende valores humanitarios entonces el mismo amo tiene las dos voces como el policía bueno y el policía malo tiene el control del negocio pero yo digo como el gato blanco y el gato negro se expresa eso los dos son gatos pero al fin de cuenta y los ratones somos nosotros por tanto son capaces de aparecer como gente progresista y gente que no es progresista pero en el fondo los dos obedecen a un mismo batrón el capitalismo se defiende el capitalismo y quien vaya contra el capitalismo hay que quitarlo de medios de alguna manera no importa cómo y los medios de comunicación se prestan a eso a fabricar las posibles víctimas del sistema cuando el sistema quiere quitar a alguien del medio a una organización del medio a un país del medio cuando uno ahorita prende la televisión venezolana ya te hablo como tú un observador de repente de los medios encontrarse a un Boris Izaguirre encontrarse a todo el mundo cayéndole en callapa bastante conservador por cierto bastante conservador cayéndole en callapa en contra de Venezuela diciendo que bueno que ellos son los demócratas y Nicolás Maduro llora los derechos humanos y de repente una alfombra roja para Lilian Tintori que es la esposa de Leopoldo López porque claro obviamente estos son los personajes que representan los intereses de un partido como el Partido Popular hay un empecinamiento y cuál es la diferencia entre cómo trataban los medios a Chávez y cómo trataban los medios a Nicolás Maduro bueno a Chávez lo trataban entre comillas lo trataban como intentando de alguna manera ridiculizar al personaje pero no se enfrentaban tan claramente tan duramente como ahora con Maduro que dicen directamente ya allí lo que hay es una dictadura una dictadura que no respeta los derechos humanos etcétera etcétera entonces con Chávez era más indecisible es un payaso ridiculizado de personaje yo creo que en cualquier caso Venezuela y su gobierno desde Chávez desde la revolución bolivariana desde comienzo hasta ahora ha tenido un maltrato bastante fuerte bastante criminal por parte de los medios de comunicación en general de la derecha en particular y bueno yo pienso que porque de alguna manera esto es una esperanza de alguna manera esto significa que en el mundo hay alguna algún país que se atreve a decir basta que quiere construir un mundo diferente que dice que la política puede ser otra política que la economía puede ser otra economía que la vivienda debe ser un derecho o que se atreva a decirle a los señores del imperio oiga usted métase usted en sus fronteras y deje libertad para que los pueblos expresen lo que quieran como quieran y donde quieran bueno compañero gordillo vamos a ver ahora el siguiente video acá en su rueda conducta una situación que está pasando extrañamente en España país de las mil maravillas según el señor Mariano Rajoy y venimos bueno para que nos brinde el análisis allí para que nos diga si es cierto eso que estamos pasando por acá vamos a video y ya venimos 9 de cada 10 familias que atiende Cruz Roja en Cataluña tiene inseguridad alimentaria es decir no pueden acceder a los alimentos necesarios y en el 21% de ellas padres e hijos pasan hambre es la primera vez que Cruz Roja habla de inseguridad alimentaria en Europa un término que utilizaba solamente para emergencias humanitarias es parecido a esta sensación abrir la nevera y no saber qué comer porque no hay prácticamente nada es duro a una madre que veas tú que tu propio hijo te diga mamá yo no como para que mis hermanos coman un hecho para 9 de cada 10 familias atendidas por Cruz Roja en Cataluña mis hijos han acostado con un vaso de leche y para el 22% de los niños de esas familias en pleno siglo XXI saben lo que es el hambre sufren inseguridad alimentaria severa afecta la calidad a la cantidad de alimentos que acceden al domicilio a la familia y afectan a la vez a los niños para los expertos un dato que evidencia que los programas de ayuda alimentaria son insuficientes y que hay que intervenir de manera urgente de aquí compraría el Nesquip esto y esto y esto y esto Yamil admira el catálogo del súper como un niño mira el catálogo de Reyes ingresa 500 euros para alimentar a una familia de 5 miembros pero con esta tarjeta Cruz Roja asegura que además de los garbanzos el arroz o los macarrones del banco de alimentos podrá acceder a 40 euros mensuales de productos frescos con eso no lo puedo comprar pescado, carne y fruta y yogur además los compra directamente en el supermercado o pueden ir a un supermercado y puedan pagar como pagarían con cualquier otra tarjeta y disfrutar del privilegio infravalorado de hacer con en la carnicería en la pescadería o en la caja como cualquier cliente el problema es que hay pero no hay liquidez otro problema por lo que vemos allí o sea aquí en Venezuela hablan de que nosotros nos quieren poner una tarjeta reaccionar los alimentos que nos parecemos a Cuba que veros que no aquí en este país la gente se está muriendo de hambre la realidad de lo que sucede en España a lo que sucede en Venezuela ha recorrido ha tenido la oportunidad de recorrer sectores populares en Venezuela ha tenido la oportunidad de recorrer sitios de compra de alimentos en Venezuela hágame una comparación de lo que está sucediendo en Europa la situación económica a lo que está sucediendo en Venezuela esta es una oportunidad de estar en un barrio muy concreto de Venezuela ya otra vez que estuve aquí estuve incluso en distintas ciudades de Venezuela y yo he visto cola pero cola que van por un producto determinado por el cerco económico que ustedes están recibiendo y que al final terminan llevándose el producto que reclaman pero yo he visto colas también en mi país que son las colas del hambre que son las colas de los que se ponen detrás de un contenedor de basura que han tirado los grandes almacenes porque son productos que ya son perecederos y han caducado y desgraciadamente hay más en Andalucía de 2 millones de pobres y en España en el conjunto del territorio del Estado español hay más de 12 millones de pobres 12 millones y hay personas que no solamente están paradas sino que no tienen ningún subsidio no tienen absolutamente nada eso les lleva a perder sus viviendas en sus días cuando tenían un empleo fueron al banco pidieron una hipoteca cogen una casa se quedan parados no pueden pagar la hipoteca el banco les quita la casa los echa a la calle pero después de que lo echa a la calle y con eso se cobra el banco de la posible hipoteca el banco después que te ha echado fuera te sigue cobrando hasta el final o sea no es suficiente que tú hayas entregado la vivienda sino que después de que te ha echado de tu casa el banco sigue robándote miserablemente hasta el último céntimo de la hipoteca que te dio multiplicada además por por llevar tiempo sin pagar con las correspondientes aumentos de la deuda de esa hipoteca por tanto eso se da en la única parte del mundo a eso en este caso en este caso fíjate esto muchas en los años 60 70 80 la gente tenía era los Estados Unidos por el sueño americano los 90 hasta el sol de hoy ahora la gente se van a Europa se van a mucho España y se consiguen con que hay otra realidad económica que sucede como es el trato de la vinculación del caso de los latinoamericanos que llegan o sea como es el trato del empleo las posibilidades de estudio que está sucediendo allí bueno pues serán los últimos de los últimos evidentemente el sistema quiere al inmigrante el empresario quiere al inmigrante para sobreexplotarlo irán a los puestos de trabajo que nadie quiera o como ahora no hay empleo irán directamente al paro sin derecho a subsidio de ninguna clase sin derecho a nada más que a ir a esos contenedores de mesura o ir a cáritas diocesanas o ir a alguna sucursal de alguna iglesia de beneficencia de beneficencia que te que te acoge temporalmente pero que cuando llevas un tiempo te echa de nuevo a la calle no es de forma definitiva de hecho la inmigración se está dando hacia afuera en el estado español y en muchas partes de Europa pero en España en concreto los mejores jóvenes los jóvenes con mejor currículum estudiantil se están yendo de España están yendo porque no encuentran en su país el sitio donde ejercer su trabajo el trabajo para que fueron preparados hay una fuga de cerebro porque no encuentran el sitio donde trabajar por tanto la inmigración está aumentando o lo tenemos en España y además la gente más joven y más preparada por tanto que no nos cuenten cuentos que si nosotros comparamos lo que hay aquí y lo que hay allí aquello es aparentemente mejor puesto en el escaparate de los medios de difusión de los medios de comunicación puesto en el escaparate de la propaganda pero detrás del escaparate hay todo en el escaparate hay de todo pero tú no tienes dinero para atravesar la puerta y comprar lo que estás viendo en el escaparate hay estantes llenos pero poca capacidad adquisitiva bueno por eso nosotros tuvimos que con esta crisis tuvimos que un día porque nosotros denunciamos por ejemplo la posesión de la tierra en Andalucía el 2% de los propietarios o sea el 50% de la tierra cultivable el 10% el 2% el 2% posee el 50% de la tierra denunciamos el tema de los bancos con la crisis se han llevado 250 mil millones de euros y ha recibido persecución política por parte del régimen español evidentemente ¿qué te han hecho? ¿qué le han hecho a Sánchez Gordillo por oponerse? a Sánchez Gordillo le han echado pues yo tendría pendiente ahora más de 20 años de cárcel multa nuestro sindicato tiene multa millonaria por cortar carreteras por hacer marcha por meternos en sedes de banco por ocupar tierra por ocupar el aeropuerto de Sevilla o el de Málaga reclamando que hay que hacer otra política diferente otra política más de rostro humano ¿ustedes no pueden cortar rutas porque les colocan una multa? claro y multa multa te llevan a que tengamos multas millonarias que ya no podemos pagar y tenemos que terminar en la cava como a la oposición venezolana le gusta tanto el régimen español deberíamos aplicarles a ellos el tema de las multas copiaron lo de la multa sí, claro es que llega un momento en que tú además las multas la persona que hace una acción porque está desesperada es porque no tienen medios económicos si tú le pones una multa que el sindicato tampoco tiene medios no lo puede pagar llega un momento en que tú o pagas o te expropian lo poquito que tengas o simplemente terminas en la cárcel mire, en materia concreta digamos en función de la cotidiana ahora mismo que se llama la ley Mordaza por la que tú no puedes mirar a un policía de frente ah, qué bello cómo, cómo, cómo mirarlo tú miras al policía a los ojos y le estás diciendo basta, me cago la madre que te parió pues entonces resulta pero tú no se lo dices nada más que no mire con la mirada se lo dice te pueden considerar que eso es un atentado a la autoridad o sea que si yo llego al aeropuerto de Baraja me bajo y veo a un oficial de policía así frontalmente a mí me ponen me ponen los ganchos me llevan preso con un atentado terrorista o te ponen una multa o te pueden detener en este momento en Madrid se están deteniendo gente desde que se aprobó hace dos días la ley Mordaza gente que había participado en las movilizaciones anteriores del 15M del 21 del 21 de marzo que nosotros fuimos de los organizadores de esa que hubo más de dos millones de personas en Madrid bueno pues resulta que a gente que se movió entonces que no estaba todavía la ley en vigor a sacar la ley y están deteniéndolo ahora bueno de hecho que ya han pasado le pasó a Pablo Hassel un cantante rapero allá de España que por una canción en contra del rey lo metieron preso y bueno y no puede salir del país con el rey no se puede lo meter mire la cotidianidad más o menos cuál es la diferencia de esa propuesta que hace Marina Leda de esa propuesta de Sánchez Gordillo bueno que tanta molestia genera el régimen español ¿cómo? ¿cómo es la propuesta que en lo concreto en la cotidianidad ¿cómo se vive dentro de dentro de Marina Leda la diferencia del resto de España eso que tanta molestia genera el régimen español nosotros decimos que la tierra de la naturaleza la tierra de la naturaleza no debe ser tenida por nadie sino que tiene que ser un bien que produzca alimento y que por tanto debe ser de la comunidad que habita y trabaja esa tierra y la hace producir a la madre tierra la pachamama hay que cuidarla porque ella es la aracena de la alimentación de este planeta no es de recibo que en este momento haya mil cien millones de seres humanos que se mueren de hambre y al mismo tiempo estemos o arrojando alimentos armados por el tema del comercio de la subida o bajada de precios que significa el mercado o simplemente que haya tierra sin labrar en el planeta no es de justicia eso y nosotros decimos que la tierra tiene que ser del que la trabaja para producir alimentos y ocupamos tierra nosotros decimos que de alguna manera la vivienda no puede ser una mercancía que se compra que se vende que se alquila debe ser un derecho humano humano elemental lo dice el artículo 25 de la declaración de los derechos humanos el artículo 25 y además en todas las constituciones está pero luego nunca se hace realidad la vivienda debe ser un derecho y nosotros decimos que los bienestales tienen que repartirse porque la democracia política sin democracia económica es una gran mentira yo creo que para que haya democracia política tiene que haber democracia económica tiene que haber reparto de la riqueza porque el rico tiene libertad toda la libertad libertad de decidir si tiene un yate si no lo tiene si estudia en Harvard estudia en un colegio de pago o no estudia pero y el pobre y el inmigrante ese es donde tiene su libertad que no puede la gente trabajar y no trabajar entre comer y no comer todos los días entre tener una vivienda digna y no tenerla donde la libertad del pobre por tanto nosotros que es lo que hemos hecho intentar llevar a la práctica los sueños que tenemos para pasado mañana hemos estado 12 años luchando por la tierra hasta que hemos conseguido tierra tierra mediante lucha lucha que se ha clonado con éxito y le hemos quitado la tierra a un gran terrateniente el duque del infantado cuatro veces grande de España y amigo personal del rey Juan Carlos toma le hemos quitado la tierra después de muchos años de lucha con esa tierra nosotros industria hemos creado el empleo que nos parecía que era imprescindible nosotros decimos que la vivienda un derecho que hemos hecho porque cuando un joven quiere una vivienda nosotros le damos el suelo gratuito los albañiles gratuitos le ponemos el arquitecto municipal y ellos el joven ponen su trabajo hacen viviendas viviendas de autoconstrucción viviendas de 90 metros construidas y 100 metros de patio y pagan 15 euros al mes cuando el sueldo es bueno en Marinarela pero en general Andalucía y en contraestado pues están en mil euros 900 euros los sueldos más bajos luego fíjate lo que significa los 15 euros al mes y además ellos son los mismos que han construido su vivienda los que dicen lo que tienen que pagar ellos mismos deciden eso luego la vivienda es de quien también la trabaja y la necesita y luego nosotros pensamos que la democracia tiene que caminar hacia la democracia directa hacia la participación directa de la gente en todos los asuntos yo creo que que la política es la vida y la vida y no hay nadie apolítico por tanto yo digo que para decidir hay que basarse en la asamblea en la asamblea de trabajadores en la asamblea de barrios en la asamblea general del pueblo para que decidan si sube o se baja los impuestos o como se reparte la vivienda lo que hemos intentado de alguna manera hacer y seguimos intentando y ahora tenemos muchas dificultades porque están queriéndonos cortar el cuello de alguna manera casi venimos pidiendo auxilio porque porque la gente que somos antisistema yo digo que el sistema no permite la diferencia no permite que haya algo que sea diferente ningún país ninguna persona ningún movimiento aunque sea minúsculo y ridículo ellos permiten esa diferencia porque si hay una diferencia que se escapa del sistema que no controlan es un peligro para el propio sistema un germen ¿vale? y por eso tratan de lo mismo les molesta Cuba que les molesta Venezuela que les molesta el pueblecito más pequeño y ridículo en el último rincón ¿se les escapó al gobierno español Podemos? yo creo que todavía no yo creo que Podemos viene del 15M viene de del movimiento que nosotros organizamos el día 21 de marzo con 2 millones en Madrid que nosotros estuvimos en la duda de si nos lanzamos al terreno de la política fue un movimiento básicamente sindical en conexión con todas las organizaciones del Estado organizó el SAC Sindicato Andrés de Trabajadores y de ese descontento de ese no responder de los partidos políticos tradicionales sale Podemos que ha tenido un discurso más radical en su comienzo y ahora un poquito más suave más populista no somos de derecha ni de izquierda no, yo digo que sí de hecho hoy salió un artículo de Pascual Serrano que dice el pastoreo de los medios el caso Podemos y Ciudadanos claro que han logrado canalizar una supuesta rebeldía mostrar supuestamente otra referencia antipartido pero que es el ciudadano que lo controlan ellos mismos lo que tú decías tienen antena 3 pero tienen la sexta la sexta muestran aquí a movimientos de derecha y aquí supuestamente muestran a la izquierda y se van por el rating pero después van canalizando y ahorita en Andalucía lograron su objetivo sí de hecho el PSOE ha vuelto a ganar con 47 diputados Podemos ha sacado 15 Ciudadanos creo que han sido 8 quiero olvidar que tenía 13 yo era uno de ellos estaba como diputado ahí 13 hasta que eran 5 entonces ¿qué sucede? ahora mismo el PSOE el partido del régimen en Andalucía porque ya está gobernando siempre en Andalucía con políticas neoliberales con políticas a favor de los terratenientes de los banqueros con una corrupción de los eres de miles de millones que eran dinero para los trabajadores que se les daba en la reconversión que produjo la crisis y que luego se quedaron cuatro choritos que eran todos desde presidentes de la Junta de Andalucía hasta altos cargos de ese partido ha sido el partido de la corrupción en Andalucía sin embargo la gente vota con 47 diputados y ahora ¿qué le queda? ya se está hablando de que Podemos va a pactar con el PSOE o por lo menos va a pactar la investidura de Susana Díaz Izquierda Unida hizo eso nosotros estuvimos en contra yo perteneciendo a Izquierda Unida pero estamos en la izquierda de Izquierda Unida y dijimos no al pacto con el PSOE porque el que se acuesta con el diablo termina siempre en el infierno no acostamos con el diablo que era el PSOE un partido corrupto un partido claramente capitalista pero que a la gente le aparece como progresista de Izquierda es la peor derecha bueno Felipe González claro Felipe González ha sido el mejor manijero del capital es Zapatero diciendo hay que cuidar salvaguardar los derechos civiles de los ciudadanos libios y después lo invadieron es un Felipe González que antes era anti-otanista y cuando llega el PSOE cuando llega a la presidencia se le olvidó el anti-otanismo dijeron de entrada no en la OTAN de entrada no en la OTAN y luego nos entraron con además yo creo que este referendo estuvo manipulado con zapatos y todo nos metieron porque además la pregunta decía que no entraríamos en la estructura militar estamos en la estructura militar de la OTAN pudiendo invadir cualquier país evidentemente mire se hizo muy interesante esta entrevista sabíamos sabíamos a lo que nos enfrentábamos el gran reto Sánchez Gordillo expresándose porque además vino una avanzada del estiércolero periodístico para tratar de empañar la imagen sabemos que ahorita así cuando decía Carlos Mardes un fantasma recorre el mundo el fantasma del comunismo pareciera que un fantasma recorre el mundo el fantasma del chavismo y pareciera que cualquier persona como tú también tenemos que decirlo como los compañeros de Podemos o como los compañeros de Siritsa están ahorita considerados como el chavismo en Europa se han solidarizado ustedes y creo que tienen un evento en abril quisiéramos que habláramos antes de ir al corte y a despedirnos de esta majestuosa de hecho nosotros estamos recogiendo firma en este instante y queremos hacer un evento que queremos que sea en abril en el que se inviten a los embajadores del grupo ALBA y si pudiéramos queremos incluso la oportunidad de invitar al presidente de este país revolucionario y que por supuesto quisiéramos que hubiera una participación un encuentro político directo para que desde otras partes del mundo se defendiera lo que significa algo que el sistema no controla y por eso tiene tanto miedo y porque ustedes tienen petróleo es el otro tema Gaddafi no murió por casualidad Gaddafi el rey de España se trataba con Gaddafi Felipe González Sarkozy y la madre que los parió todos estaban alrededor de Gaddafi porque Gaddafi tenía petróleo tenía un mar de petróleo pero llegó un momento en que las multinacionales del petróleo sobre todo italiana y también española e inglesa pues parece que Gaddafi había intentado en el último momento darle un punto más de nacionalización del petróleo y entonces dieron de amigo a enemigo hay que quitarlo del medio lo dice Nicolás Maduro el que se doblega y el que muestra debilidad ante el hegemón ante el leviatán ante el imperialismo lo consideran un inecto no le perdonan nada porque por más que a Gaddafi supuestamente le iban a perdonar algo quita la batería antiaérea la quitó no nacionalices esto no nacionalizó lo desnudaron por favor desarma esta parte del ejército desarmó la parte del ejército y después la invasión y la muerte televisada y que un país como Libia con el mayor índice de desarrollo humano en África esté en lo que está ahorita y además nos preguntamos nosotros porque ese es el destino pues en otras de las invasiones robar los recursos naturales lo decía Hugo Chávez ¿dónde quedaron los 600 mil millones de dólares de las reservas de Libia? ¿en dónde están? ¿y los muertos dónde están? ¿dónde están? ¿los derechos humanos dónde quedan en Libia ahora? o antes en Irá que había armas de destrucción masiva no encontraron armas de destrucción masiva porque las armas de destrucción masiva eran ellos el terrorista no era Saddam Hussein el terrorista vuelve a ser el imperio y el presidente que cabalga en el imperio ese es el terrorismo ¿te obligaron antes ya de culminar porque vamos al corte y ¿te obligaron a firmar en contra del decreto Obama porque lo estaban diciendo en mañana? ¿o te pagaron algo porque siempre dicen que aquí le pagan a la gente? no al contrario porque quisimos firmar y nos dijeron no es que como no 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 estáis residiendo aquí yo firmo de esta manera pero firmó mira firmó Mujica firmó a Correa firmó hasta Batman en México yo pienso que que es una lesión muy interesante la que se está dando aquí con el tema de la firma y yo quisiera decirle al presidente Maduro que nos gustaría tener ese encuentro y que el alba se extendiera al sur de Europa al sur de Italia al sur de Grecia al sur de España donde está la pobreza más fuerte exactamente porque en Europa también hay norte y sur el norte los países ricos el sur los países pobres y la diferencia entre el norte enriquecido y el sur empobrecido aumenta aumenta continuamente la famosa Unión Europea y ahora el pacto que se pretende el pacto de dicen territorio de libre comercio o sea cuando tú escuches la palabra territorio de libre comercio échate mano a los bolsillos te pueden robar todo ahora quieren quieren unir al mercado común Unión Europea después con la manera todavía más neoliberal que tienen los Estados Unidos y quieren hacer una alianza una alianza para que el mercado esté totalmente dominado por las potencias europeas y la norteamericana por tanto yo creo que también hay que oponerse a eso todos los países tenemos que oponernos a eso porque ese es el imperialismo reforzado como nunca yo creo que hay más imperio que nunca y más peligro de una tercera guerra que nunca porque cuando estaban los países del este de alguna forma había un cierto respeto de territorio ahora no todo el mundo va por el mercado China va por el mercado Rusia va por el mercado Estados Unidos va por el mercado Europa va por el mercado y cuando se reparten el mercado y ya no tienen nada que repartirse fabrican la guerra la guerra es una necesidad para tapar los agujeros del mercado y por tanto la guerra es una necesidad del sistema capitalista y la guerra no es terrorismo la guerra pues ese terrorismo es imprescindible nunca se acabará la evidencia mientras haya capitalismo y además que ellos dicen que ven la guerra como la posibilidad de mermar en habitantes ya que estamos en una especie de sobrepoblación que el modelo económico no puede darle alimentos a todo el mundo eso es mentira se producen en este instante 10 veces más alimento más alimento de lo que necesita todo el conjunto de la humanidad para poder comer todos los días es mentira el problema no es de producción el problema es de reparto el problema es de igualdad y ese problema es el que no se quiere tocar porque lo que tiene la sartén por el mango y el mango también y ahí está cabeza de mango no quiere algo tendría que ver hermano muchísimas gracias agradecido una hora de entrevista que se pasó rapidito pero llévese pues nuestra voz de solidaridad también con los pueblos y sabemos que en marinaleda hay un faro que en europa se están gestando movimientos antisistema y que haremos un programa desde allá en algún momento surda conducta en marinaleda cabeza de mango va a ser una versión de entierro hostil pero yéndose a cabeza de mango a ver la escasez a ver el problema no puede porque no habla el idioma ya dijo que no habla el idioma muchísimas gracias compañero Sánchez Gordillo nosotros vamos a ir a un corte pronto en España vamos a ir a un corte al regreso venimos con más de surda conducta vamos hasta las dos y media todavía hay material que mostrar todavía las redes sociales están que arden y son las dos etiquetas ponche las etiquetas ahí señor director antes de ir señor director ponchelas se puede o no se puede ahí está yo firmo por Venezuela la numeral Venezuela Spaz Mr. Obama que creo que está de segunda la primera 5 millones contra el decreto vamos aumentando la firma la solidaridad en marinaleda están firmando en contra del decreto y en México y en todos lados así que vamos rumbo a la cumbre de las Américas vamos al corte y ya regresamos